Tenemos de igual manera el equipo de aseo y limpia, que como te comento va a estar toda la Semana Santa. Se están instalando lo que son los contenedores de basura en algunos puntos y la recolección sería constante. Ya tienen la programación de que sea en la mañana, la tarde y en las noches. Labores no se suspenden, tenemos brigadas en los tres turnos.